¿Cómo están todos, racita? Hermosa de mi corazón Jugué LOL fuera de stream Y estuvo chido, me la pasé bien Jugué un rato con ceviche Jugué bastante talilla No sé, me gustó la talilla, man La neta, creo que le estoy agarrando a la banda Ya sé cómo voy a chotear con ella Ya sé por qué hacen lo que hacen Broder, está chida Ah, ok Ah, ya vi el nerf Mech es más carismático Pues vete al stream de Mech Hijo de perra Oye, no seas grosero, dice Mech ¿Por qué? Mech, me, me, me Cortéme, puto Si quieres, pirobo ¿Qué fue yo, Ferrer? ¿Qué fue ese flash? Vale, vamos a ver A ver, te piro Voy a llegar a pushar Nada más para que no mueran por viejo Oh, shit Nice Nice Es que me encanta talilla por eso, man La presión que tiene La forma que hace la jungla Mientras se acerca al objetivo Es súper fácil, weón Literal No pierdo tiempo haciendo la jungla Porque estoy corriendo Vamos por ese bus ¿Qué pasa contigo? No te muevas Doble troll Let's go Yo traté de estimear y cuando prendo y entro al game El juego se queda parado en el inicio de la partida Porque mi PC no aguanta Es que sí ocupa bastantes recursos, bro Yo llevo estimeando mucho tiempo Porque, bueno, yo vivía en Estados Unidos Y yo trabajaba en Estados Unidos Y trabajé dos años Desde los 16 años Para ahorrar Para ahorrar Literal, brother No gastaba mi dinero en nada, weón No gastaba absolutamente nada Tenía los cheques guardados Literal Así Y los saqué todos de una Y ahorré demasiado, man Porque no gastaba nada, man Por dos años seguidos Dos años seguidos No gasté nada de dinero Bueno, bueno Obviamente tenía 16 años ¿En qué gasto, brother? No tengo gastos en mi casa Eh, a mí nunca me pidieron que Que, no sé, brother Que pague algo de la casa Tenía 16 años, ¿no? Y ya a los 18 Ya ahorré lo suficiente Me compré una PC Bien vergas, weón Bien cabrona O sea Con decirte que mi primera PC Gasté 3100 dólares Algo así Pero Pedí reembolso Porque los cabrones Dijeron que Se les olvidó Cobrarme Una tarjeta gráfica De 600 dólares Una mamá así Se mamaron Y que no sé qué Y pedí reembolso Y luego me compré Dije, bueno Mejor no gasto tanto Y mejor me compro una de 1700 Era como de 1700 dólares Hace Años, man Hace como 8 años Con esa empezaste a streamear El internet era una mierda Mi internet era una puta mierda O sea, en serio Pero Tenía muy buena PC Quería hacer algo con la PC Según yo ¿Alguna vez jugaron tibia, chat? ¿Alguna vez ustedes jugaron tibia? Quería Querías Este Hacer un non-server tibia Y según yo Era una manera muy chida De generar ingresos Pero Luego me di cuenta que No, que es una mierda Luego también quería ser Proplayer De LOL Y pues Pues nada Así empecé a hacer streams Para ver mis retransmisiones Y mejorar Joder Qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final Épico, eh Esto puede salir, eh Sí me dieron Yo soy yo Señor Finally Nice Qué bien What the fuck Ah, sé muerte Tu primer bug Siempre botas mejoradas Y sé yo Estoy muerto, man Qué cringe, man Ariana Rojas Donó 500 estrellas Oh my god Todo bien Todo perfecto Espero y todo esté bien Para ti Y todos ustedes Gracias ¿Sabes qué es lo mejor de febrero? ¿Qué se acerca a mi cumpleaños El día 15, corazón? ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hey, qué pedo! ¡Qué chido! Ariana No mames Ok Y no se pierda la costumbre A la mierda, Ariana ¡Hija de perra! Gracias ¿Aló? ¿Por qué? Ese eco le gusto, man Te lo juro, man Literal Solo mi Fukusami Ese eco te lo juro Que le gusto, man En serio Siempre lo mismo Siempre lo mismo Es que te lo juro, güey Que ese vato me ve Se manosea, man ¡Qué pedo, cabrón! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, pinche eco mierda! ¡Acaba, acaba! ¡A huevo! Eco, vayas a la verga Piro, perdiste, imbécil ¡Ja, ja! ¡Noob! Vamos a darle honor a... Cazamierda ¡Raza! 51% de los que están viendo esto No están suscritos Si te llega a gustar el contenido Suscríbete Y activa la campanita Cualquier cosa Siempre te puedes desuscribir Sigamos con el video Hasta la próxima ¡Me voy a la verga! ¡Qué miedo, güey! ¡Te vas a cagar! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Me me vienen cagando! No, pero... Increíble Por favor, ayúdame ¡Un ulti para tu...! ¡Ah! ¡No, no! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Qué putas mierdas hace! ¡Ja, ja! ¡Es que... ¡Es que es muy malo! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Es que... ¡Es que qué put...! O sea, yo decía Si... Si el Zed viene aquí Yo lo mato Pero Zed... El Azir al parecer Se le ocurrió baitear con una... Soy muy bueno Soy muy malo Bueno, no soy malo Sino que... ¡¿Qué putas mierdas hago Contra esa pinche vaca, Mu? No puede ser, weón Por favor Saben que la paciencia es una virtud Por eso yo soy muy bueno Por favor, ayúdame ¡Un ulti para tu...! ¡Ah! ¡Gané! La paciencia es una virtud Atrapada Ay, ayuda ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues sin querer! ¡No! Quería picarle la fusión, men Luego también quería ser pro player De LOL ¡Ah! ¡No se miente! ¿Y ahora qué? ¡Huevo! ¡Sosita! ¡Sácatela, Sosa! ¡Sácatela, weón! Al chileper Eres muy bueno, Sosa Que nadie te diga lo contrario Ten tu corona, rey ¡No mames, wey! Que nadie te diga lo contrario ¡Jajaja! ¡Piro! ¡Aléjate, Sotacás! ¡Piro! ¡Buenas noches! ¡¿Qué pedo?! ¡Ah, hijo de puta, weón! Pensé que me lo iba a robar ¡Ponte trucha, Talía! ¡Chúpame! Un dedo, cabrón ¡Ya! ¡Tosa, vete a la verga, cabrón! ¡Vales pito! ¡Pinche imbécil! ¿Qué? ¿Qué anda de mamoncito este cabrón? ¿Solo porque llevo de vacaciones? ¿Se creen muy vergas o qué? Ahorita lo bajamos de su pinche nube Al pirobo ese ¿Te crees muy vergas o qué, cabrón? Te voy a bajar de tu pinche nube A huevo ¡Tonto! ¡Ja, ja! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Holie! Por favor, ya ríndanse, en serio Ya estás grandecito como para saber cuándo rendirse Let's go No me contestó, Kevo Qué aburrido ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¿Pero perro? No puede ser, weón Oh, my goodness ¡Oh, my goodness! ¡Me op, perú! ¡Hah! ¡Es fucking go! ¡Muy mara, man! No mames No, no mames Que mató a todos a mira, weón No me lo creo Deberíamos ganarlo ¡Let's fucking go! ¡Trollearon! ¡Let's fucking go! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejos, perro! ¡Let's fucking go! ¡Ah, qué cringe! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Udir no hizo ni puta mierda, man ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rabia me da, man! Luego también quería ser pro player De LOL No me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer